¡Caralle! ¿Cuál es el que se ve como esta mierda sabe? ¡Caralle! ¡Si sabe! ¡Ven! ¡Viqueira! ¡Tengo saber! ¡Pereira Portugal! ¡Ven ahí dando mucho mandato! ¡Oi oi 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 oi! ¡Oi oi 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 oi! ¡Oi oi 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 oi! ¡Oi oi 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 oi! ¡Está un porro! ¡Tiro, pa! ¿Pero qué pasaba? ¿Que no arrancaba oi? No, no, entrei malirme eixa timón. ¡Ah! Dicí a Hugo Norton que tiña problemas eléctricos. ¡Aa! Se te metes de fe, ¿no? ¿Cómo se apaga? ¿Cómo se apaga? Pero entonces tiene que ser un fío ahí Es un fío debajo del banco o cualquier cosa así En contacto, ¿no? Ah, la batería, la batería va debajo del asiento, ¿no? Ah, podemos tirar ahí arriba del asiento y mirar Ha de ser un cable ¿Qué es el fío? ¿Qué es el fío? ¿Qué es el fío? ¿Qué es el fío? ¡No, no, no!